¿Cómo se experimenta esta sensación para llegar a las zonas de afectaciones y con la finalidad de llevar ayuda? Ayudemos a Veracruz, ayudemos a todos los damnificados de las regiones bajas del estado de Veracruz. Este es un llamado y ayudemos al gobernador constitucional, a Fidel Herrera Beltrán. Ayudemos a Javier Duarte de Ochoa, gobernador electo, y a todas las organizaciones, a todos los grupos, para que podamos salir adelante. Agradezco ante todo a toda la gente que ha trabajado y que ha hecho un esfuerzo de todas las regiones, no solamente de Veracruz, sino de la República Mexicana, que han hecho posible que víveres, que agua, que medicamentos, que leche, que pañales, lleguen a las zonas afectadas. ¿Hace falta más ayuda, señor? ¿Qué se necesita? ¿Qué se pide a la población que requiera entregar en los centros de acopio las ayudas? Álvaro, en estos momentos requerimos todo lo que significa alimento. Requerimos todo lo que significa medicinas, antibióticos, antimicóticos, y estamos en un momento verdaderamente difícil para muchos de los pueblos de Veracruz. Y solamente con la solidaridad de los mexicanos vamos a poder salir adelante. Está participando ya la población en general, pero los lugares a donde se está llevando la ayuda, ¿es da solución o falta mucha todavía, señor? Faltan muchas cosas, porque la infraestructura carretera ha sido muy dañada y tenemos regiones y lugares incomunicados. Yo hago un reconocimiento profundo a Protección Civil de Veracruz, a la Marina, a la Armada, a la PFP y a todas las fuerzas del gobierno que están trabajando en conjunto para que los damnificados tengan mejores condiciones de vida. Hoy estamos hablando, Álvaro, que necesitamos desde agua, que es algo muy importante, y requerimos obviamente ropa y alimentos que puedan ser de primera necesidad. Pañales, jabón, detergentes, cloro, antibióticos, ¿es lo que más se necesita entonces? Es correcto, Álvaro, y lo más importante que lo hagamos, que ayudemos a Veracruz y a la población damnificada. Esta es una realidad, tú lo decías hace un momento, este es el mundo acuático, esto es producto del calentamiento global, esto es producto obviamente de los excesos de la naturaleza y de los hombres, y por eso es muy importante que todos tomemos responsabilidad en estos momentos para la gente de Veracruz. Muchas gracias. 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 Gracias.